Y Flora le dijo, vas conmigo para la iglesia Y le dijo, si voy para la iglesia Aquel muchacho llegó ese miércoles a la campaña evangelística Aquel muchacho regresó el jueves a la campaña evangelística Aquel muchacho regresó el viernes a la campaña evangelística Y el sábado fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús Porque es una realidad Cuando Dios levanta al ser humano Lo levanta para darle vida en el nombre de Jesucristo Hay mucha gente que cree que el único que sale de la tumba es Lázaro Hay mucha gente que cree que los únicos que salen de la tumba Son los drogaditos y las prostitutas Hay mucha gente que cree que los únicos que salen de la tumba Son los homosexuales, las lesbianas y los borrachones Esta noche hay gente que puede ser levantada en el nombre de Jesucristo Yo les quiero presentar en la pantalla el bautismo de Rafael Y yo quiero que ustedes vean a Rafael bajando a las aguas del bautismo Durante seis meses que Rafael estuvo allí en coma Su mamá le tenía una cruz de madera allí en el cuerpo Para que esa cruz de madera un día levantara a Rafael Y saben queridos Rafael entró a las aguas del bautismo Ese sábado Para ser libre Para ser sano Para ser restaurado Y para ser levantado en el nombre de Jesús Para aquellos que están en el internet En la televisión Para aquellos que nos escuchan a través de la radio Esta noche ustedes serán testigos De que no importa lo que han decretado los médicos De que no importa lo que ha decretado el dolor Hoy podemos ser libres Y ser levantados Por la sangre de Cristo Jesús Allí está el pastor Walter Pintos con Rafael Ese muchacho de 18 años Con tumor en la cabeza Ese muchacho de 18 años Con seis meses en coma Y él le dijo Pastor consígame una tijera Y yo mismo me voy a cortar La cruz que tengo colgando desde hace seis meses Porque ahora yo creo Que el Dios que levanta se llama Cristo Jesús Y aquel muchacho queridos Allí Él mismo Se cortó aquella cruz Y el pastor Walter Pintos Hizo una oración frente a toda la gente Que estaba en aquel lugar El pastor Walter Pintos Tomó aquel muchacho enfermo Dado por muerto por los médicos Y oró por él Para que al igual que nosotros esta noche Podamos encontrar vida en Jesucristo El pastor Walter Pintos Lo bautizó allí A Rafael En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén 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 Del único que vive para siempre Jesucristo Porque cuando Cristo llega A la tumba del ser humano No llega para consolar Cuando Cristo llega a la tumba del ser humano No llega para decirle No te preocupes Te acompaño en tu sentimiento Cuando Cristo llega a la tumba del ser humano Llega para levantarlo En el poder de Jesús Ahora Ahora usted se ha hecho la pregunta Jesús dijo Lázaro Sal fuera Y la Biblia dice Que inmediatamente Que hizo Lázaro Salió Salió Ahora usted se ha preguntado Cómo salió Lázaro Lea conmigo Juan capítulo 11 Dice la palabra de Dios En el versículo 41 Entonces quitaron Sobre Lázaro Termina diciendo Y Jesús le dijo a Lázaro Lázaro Sal fuera Y Lázaro salió La historia no termina ahí Usted no se ha preguntado Cómo salió Lázaro Porque el versículo 44 Dice Que Lázaro Salió vendado Desde la cabeza Hasta dónde Hasta los pies Cómo estaba Lázaro Envuelto Cuando la persona La envolvían en un sudario Le ponían sus manos Completas Como si estuviese de pie Y la La forraban Completita Con vendas Pero la Biblia No dice Que Lázaro Salió suelto La Biblia No dice Que Lázaro Salió libre La Biblia No dice Que Lázaro Salió sin vendas La Biblia dice Que Lázaro Salió como Vendado Ahora vuelvo Y hago la pregunta Cómo salió Lázaro Yo le voy a decir Esta noche Cómo Lázaro salió Y si usted Esta noche Sale de su tumba Del dolor Cómo salió Lázaro Usted va a encontrar Victoria en el nombre De Jesús ¿Sabe qué dice la Biblia Cómo Lázaro salió? Jesús le dijo Allá afuera Allá afuera Estaba la luz Aquí adentro Estaba la muerte Allá afuera Estaba la victoria Aquí adentro Estaba el fracaso Allá afuera Estaba la resurrección Y la vida Aquí adentro Había mal olor Y Jesús dijo Allá afuera Lázaro Sal fuera Y Lázaro Y Lázaro se levantó Porque escuchó A su amigo Murió Esperando a su amigo Murió Esperando Que llegara La esperanza Dio su último golpe Esperando a Jesucristo Y sabe Qué dice La palabra De Dios Que Lázaro Salió Atado De manos Y despies Sabe ¿Sabe cómo Lázaro Salió Saltando A Lázaro No le importaron Las vendas A Lázaro No le importó Su pasado A Lázaro No le importó Sus malas decisiones A Lázaro No le importó Que olía mal A Lázaro No le importó Que habían pasado Cuatro días Lo único Lo único Que le importó A Lázaro Fue que su amigo Jesucristo Lo llamó Y él se levantó Y encontró La victoria Esta noche Habrá alguien Que está dispuesto A dar Un paso De fe En el nombre De Jesús Esta noche Habrá alguien Que está dispuesto A dar Un paso De victoria En el nombre Del Dios De la salvación Esta noche Habrá alguien En este lugar Que está dispuesto A decirle al Señor Señor Yo estoy muerto Llámame Y yo encontraré La vida Yo doy gloria A Dios Porque esta semana Kelyn Castillo Vino como muerto A este lugar Vino vacío Vino lleno De cadenas Vino lleno De temores Pero vino Y se encontró Aquí en su tumba Con Cristo Jesús Y esta noche El pastor Le va a bautizar En el nombre Del que levanta Del que sigue siendo La resurrección Y la vida Jesucristo Oramos Padre eterno Que estás en el cielo Esta noche Hay gozo En el reino De Dios Porque Kelyn Se ha levantado Con sus vendas Con su pasado Con su dolor Y está dando Esta noche Un paso De fe En el nombre De Jesús Por el deseo Que Él tiene De ser lavado Por tus aguas Esta noche El pastor Como ministro Del evangelio Lo bautiza En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén Señor Amén Alabado sea Todo corazón Que siente Que hay algo En el nombre Quieren ser libres En el nombre De Jesús Esta noche Los primeros 50 Lázaro Que al igual Que Kelyn Quieren ser Bautizados En el nombre De Jesucristo Mañana Habrá una gran Fiesta En este lugar Mañana Jehová Va a venir A tu tumba Para darte Vida Mañana Jehová Va a venir A tu tumba Para darte Salvación Mañana Jehová Va a venir A tu tumba Para decirte Yo te voy A lavar Esta noche En el nombre De Jesús Mientras Esas 50 Personas Pasan Que quieren Ser bautizados Mañana En el nombre De Jesús Levántate Con fe No importa Si ya Lleves No importa Si hay dolor En tu vida No importa Si tienes Temores No importa Si tienes Cadenas No importa Si estás Vacío Esta noche Jehová Va a venir A tu tumba Y mañana Te llevará A la tumba De la salvación En el nombre De Jesús Mientras Wander Canta Yo voy A esperar 150 Personas Más En este lugar Que le quieren Decir al Señor Si mañana Hay victoria Yo quiero Ser lavado En las aguas Del que vive Resucita Y restaura Jesucristo